Música Un gusto poder compartir con ustedes este nuevo encuentro de educación cooperativa. Hoy en el portal Escuela Número 14 vamos a hablar sobre varios temas, pero antes les traigo el saludo cordial de nuestro conductor para cada uno de ustedes con quienes estamos compartiendo estos conocimientos. Así también les traigo el saludo de los compañeros que están preparando este programa para poder llegar a sus casas. Hoy vamos a tratar el tema de la editorial escrita por el profesor licenciado José Yor, afirmemos la identidad cooperativa, como siempre vamos a hacer revisión de los conceptos y vamos a introducirnos también, como último tema, en la dinámica del trabajo en equipo. Entonces vamos a leer lo que el licenciado José Yor nos dice. Afirmemos la identidad cooperativa, apuntes para el debate, publicación virtual. Él dice, el mandato de las cooperativas en la cuestión social. Este capítulo enmarcamos bajo la perspectiva del principio cooperativo, preocupación por la comunidad. Nosotros defendemos una concepción de la economía totalmente diferente de la que conciben los liberales o neoliberales, como quieran llamarse. Nuestra concepción de la economía parte desde el hombre. Queremos una sociedad humanista, no economicista. Rechazamos que el hombre sea un recurso descartable. Sostenemos que el movimiento social y económico, cual es el cooperativismo, puede y debe contribuir a la construcción de escenarios alternativos al modelo implantado. Todos observamos y padecemos la dolorosa realidad en que conviven la mayor riqueza, la opulencia y la ostentación con la miseria, el hambre y la marginación. ¿Quién podría contrarrestar la verdad inescrutable de este verdadero proyecto de desarrollo económico, social, solidario y equitativo? Pero aún podríamos ir más lejos. Desde el momento en que sea posible, esta sociedad emprenderá la organización de las fuerzas de la producción, de la distribución, de la educación y del gobierno, dichos nuestros términos. El establecimiento de una colonia que se base a sí misma y en los intereses estarán unidos. O bien irán en ayuda de otras sociedades para establecer dichas colonias. Esta es la gran obra que los cooperadores de la hora actual debemos emprender, llevando esa síntesis genial de un sueño audaz y el espíritu práctico que los fundadores supieron brindarnos. Esto tiene que ver con el quinto principio cooperativo, educación, capacitación e información. Existe el dicho popular que dice, el que no sabe es como el que no ve. Y podríamos agregar otro, nadie quiere lo que no se conoce. ¿Cuán categórico y lapidario son estos dos dichos en referencia al incumplimiento de este principio atesorado por los fundadores? La consabida y bien escuchada frase, tenemos prioridades, debemos resolver la cuestión económica y financiera de nuestra cooperativa para luego sí abordar la educación cooperativa. Siendo la educación la manera de apropiación de saberes, de conocimientos y estos son parte, entre los diversos factores, el de mayor preponderancia en la actualidad. No se comprende por qué tanta actitud reace hacia la aplicación de planes o programas de educación cooperativa. En la fraternidad, un abrazo cooperativo, nos dice el licenciado José Llón. Esta es la obra que él escribiera y que fue publicada por NETICOP. Si la cámara puede acercar mejor, esta está la obra completa en NETICOP. Lo publicó en el año 2009. ¿Y cuál fue el origen que llevó al licenciado José Llón a publicar esta obra que dice, afirmemos la identidad cooperativa ante la idea para la elaboración del plan estratégico del cooperativismo? Apunte para su análisis y debate. Escribió en junio del 2001. Y dice así, voy a leer partes de la presentación para que ustedes puedan ubicarse a qué vienen estas reflexiones que él elabora como ítems. Que aparentemente, que lleva a una secuencialización, pero fue en respuesta a una idea que fueron expresadas justamente para la elaboración del plan estratégico. Y él contesta así, dice, a finales del mes de mayo del presente año, la cooperativa de servicios públicos del Colorado, limitada a través de su presidente Valentín Donaiger, nos envía el documento de referencia escrito por el doctor Jorge Braulán. Así es, este documento contesta ese escrito que le mandara una cooperativa formoseña. Inmediatamente en reunión del Consejo de Administración y con invitación especial a la sindicatura de nuestra entidad, nos abocamos a este minucioso estudio y análisis de la cuestión planteada en el documento, Plan Estratégico del Cooperatismo, que se finalmente desemboca en la asignación de la tarea de la redacción de un apunte. La responsabilidad asignada a mi persona me ha permitido estudiar con mayor detenimiento las perspectivas del movimiento cooperativo en las actuales circunstancias. Pero también me permitieron recrear lecturas de libros y escritos de hondo contenido doctrinal que han fortalecido mi pensamiento cooperativo. Hoy, al entregar este apunte, en primera instancia a mis compañeros, aspiro a satisfacer la honrosa responsabilidad y expectativa puesta en mis manos. Y luego, en segunda instancia, que los miembros de la cooperativa El Colorado Limitada conozcan nuestra posición política cooperativa al respecto. Este trabajo está enfocado de una manera sintética y puntual sobre los temas que plantea el documento de cooperar. Debo consignar también que este trabajo constituye en mi vida de dirigente cooperativo una gran satisfacción espiritual y profesional que recompensa mi dedicación y lucha por fortalecer el ideario cooperativo en la provincia de Formosa, militando en una cooperativa de carácter educativo, gremial y política, tal cual lo es técnico. La denominación de este apunte de, afirmemos la identidad cooperativa, no es casual. Por el contrario, es fuertemente una posición ideológica y tiene que ver con las conclusiones del Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional ASI en 1995. El documento aprobado por la ASI en Manchester, Inglaterra, habla de la necesidad común que enfrentan todas las cooperativas y al decir del director general Bruce Tordeson, es la de aclarar en qué se diferencian de otras formas de empresa y proyectar una identidad clave y distinta al público, a los gobiernos y a los propios socios. Por ello, reconocemos que es este un trabajo modesto, pero que sin embargo conlleva una enorme ambición, contribuir a un resurgimiento del ideario doctrinal cooperativo. Finalmente, me adjudico a un privilegio repitiendo las palabras al unisol con Major Dubrovsky. Hoy más que nunca necesitamos reflexión y militancia para que nuestro movimiento rediscuta el enorme papel de responsabilidad histórica que nos toca vivir. Busquemos alternativas para detener esta avalancha neoliberal que cree que va a destruir la mente humana y hacer que nos devoremos unos con otros. José Yor, presidente de Técnico. Es otro de los grandes aportes intelectuales que realiza este investigador del cooperativismo del siglo XXI y lo pone a disposición de todas las personas para que lo puedan leer, abreviar y ver y definir qué es la identidad cooperativa y cuál es el plan estratégico que debemos seguir. Todas las cooperativas de base, las federaciones y confederaciones. ¿Y dónde está sustentado eso? Lo vuelvo a decir, lo van a encontrar, nada más pongan en Google, en el buscador, afirmemos la identidad cooperativa y van a tener el texto completo de este fabuloso escrito. Leído la editorial y dejarles a ustedes como tarea de investigación, la lectura completa de este documento, vamos a pasar ahora al segundo punto de este portal de escuela virtual de la fecha, que es el tema de la revisión de los conceptos. ¿De qué conceptos vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la asamblea. Ya lo hemos tocado varias veces con el licenciado Arguello el tema de la asamblea, pero simplemente ahora lo vamos a recordar. ¿Y qué vemos que es la asamblea? La asamblea, por sobre todas las cosas, es un órgano de gobierno de la cooperativa. Es un órgano de gobierno. Y todos deben estar sujetos a lo que dice, a lo que se resuelve en la asamblea. ¿Y cuál es el carácter de esta asamblea? Pues tiene un carácter soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las decisiones tomadas en la asamblea son obligatorias. Son obligatorias. ¿Para quiénes? Para todos los asociados. Tanto los que están presentes en la asamblea, como aquellos que no lo están. Tanto los que votaron a favor, como los que votaron en contra. Esta obligatoriedad de la asamblea, sin embargo, está sujeta a las condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, no deben ser contrarias a lo que establece la doctrina, la doctrina cooperativa, ¿sí? A sus valores y a sus principios. A lo que establece la ley. La ley de cooperativas 20, perdón, 20337. Los reglamentos que hiciera la propia cooperativa, pero estos reglamentos deben estar aprobados y inscritos en el INAE. Y, por supuesto, y pongo por último eso, el estatuto. ¿Por qué el estatuto social? Porque el estatuto es el contrato. Es un contrato donde se expresa la voluntad de las partes. Y son de carácter obligatorio. ¿Qué pasa si en la asamblea se decide, se toma una decisión contraria a esto? Pues los asociados pueden pedir la impugnación de la asamblea. ¿Qué asociados? Pues los asociados ausentes o los que votaron en contra. Entonces, perdón, vamos a poner mejor. Entonces, para pedir la impugnación de las decisiones asamblearias, ¿quiénes lo pueden hacer? Dijimos, lo pueden hacer. Primero, el propio consejo de administración. Pueden hacerlo los asociados. Los asociados ausentes o que votaron en contra. O que tuvieron un voto en contra a esas decisiones. También lo puede, lo debe hacer el síndico. No nos olvidemos que el síndico representa a las cooperativas, a los asociados. Perdón. Y también lo puede y lo debe hacer el órgano de contralor. Vamos a cambiar, a ver si se ve mejor con esto. El órgano de contralor. Es decir, que jamás las decisiones, como ya lo habíamos visto en los otros portales de escuelas, deben ir contra esto. Entonces, ahí vemos cuál es la validez de las decisiones tomadas por la asamblea. Luego, la obligatoriedad de esas decisiones, ya lo vimos también, que es para todos. Los que votaron a favor y los que votaron en contra. Los ausentes, también para los ausentes. Y la convocatoria. La convocatoria a una asamblea, primero, debe hacerse teniendo en cuenta cuál es el método que eligió esa cooperativa para convocar. Si es a través de los medios de comunicación o si es personal. Pero todos deben estar convocados con 15 días de anticipación a la realización. Y deben perfectamente conocer cuál es el orden del día. Todo esto, más otro elemento que documentos que hay que presentar en el órgano del contralor, debe hacerse con 15 días de anticipación. Y lleva el nombre de documentaciones pre-asamblearias. En caso de que sea, por ejemplo, una asamblea ordinaria donde se presenten balances y demás, el órgano del contralor emite un dictamen sobre estos balances y también la comisión o el área legal del departamento. Luego de concluida la asamblea, se debe elevar, también hay un tiempo, debe elevar las documentaciones post-asamblearias. Vamos a ver entonces que en toda asamblea, nosotros vimos que en toda asamblea, de hacer uno de los acontecimientos más importantes de la cooperativa, se tiene que regir, se tiene que regir por normas, por procedimientos, porque o si no, esto va a ser un desastre. Y bueno, estas normas o procedimientos son llamados, que ya lo vimos, los procedimientos de participación a la asamblea. Y tenemos dos puntos con respecto a eso, ¿sí? Tenemos las reglas técnicas, los puntos técnicos del debate y tenemos el uso de la palabra. Ya lo explicó también esto el licenciado Roca Arguello. El uso de la palabra, es decir, ¿cuáles son aquellas pautas que uno tiene que respetar para que no haya un desorden dentro de la asamblea? Como, por ejemplo, inscribirse previamente para hablar, dirigirse siempre al presidente de la asamblea, no generar debates internos con palabras ofensivas, injuriosas, falta de respeto. ¿Por qué? Porque eso rompe la asamblea, eso genera conflictos y desarmonías. Luego tenemos los puntos técnicos del debate, que, este, ¿qué son estos puntos técnicos del debate? ¿Y a qué refieren? Justamente al uso de la palabra y a las mociones. ¿Qué son las mociones? Las mociones son las distintas proposiciones o preposiciones, perdón, mejor dicho, propuestas, que plantean los asociados en forma individual o en forma colectiva para hacerlo en la asamblea, para poner en el debate si se acepta o no se acepta. Y eso ya nos había dicho también que son mociones de preferencia, de orden, de clausura, mociones previas. Es decir, una serie de mociones. Nos quedaría por ver los puntos técnicos del debate. Es decir, cuando hablamos de puntos técnicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un conjunto de procedimientos para poder organizar, dirigir el debate. Luego no debemos olvidarnos que estos debates y las conclusiones a que se arriban quedan todos volcados en el libro correspondiente al acta de asamblea. Bueno, brevemente hemos hecho entonces una revisión de este tema. Y ahora vamos a desarrollar también el último tema previsto para hoy, que es la dinámica grupal. Habíamos visto con respecto a la dinámica grupal, qué esto hace a la vida interna del grupo. ¿Verdad? Refiere a la vida interna del grupo. ¿Pero qué pasa acá? Todo grupo humano está influenciado por otros elementos. Y también por cada uno de estos elementos que están acá. Todos estos influyen. Esta influencia, a su vez, hace que influya en el otro. En otros grupos, en la organización, incluso en toda la sociedad. Y aquí sí vamos a tomar el concepto de empresa ampliada. Porque cuando nosotros no nos estamos refiriendo al micro y al marco entorno, estamos refiriéndonos a quienes. A las otras empresas, a los competidores, a los proveedores, a los clientes, ya, a los clientes potenciales, a los consumidores, al Estado, al gremio. Es decir, todas aquellas organizaciones que están relacionadas con estas empresas, con estas cooperativas, incluso las propias cooperativas. Entonces, vemos que por más que sea una sola persona la que trabaje en el grupo, la que tenga determinada conducta, la que se ajusta a esa conducta, o por el contrario, la que contradíe esa conducta individual, afecta todo el entorno. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema, el sistema empresarial. Después, ese sistema empresarial se va a hacer cada vez más grande y se va interrelacionando con otros sistemas. ¿Por qué damos eso? Porque nosotros tenemos que comprender bien cómo funciona esto. De modo que la conducta positiva o negativa, que ya lo dibujamos acá, positiva o negativa de una persona, ¿sí? En el grupo, influye en todo el contexto. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde eso tiene su resultado? En la optimización del trabajo, del estudio, de lo económico. Es decir, influye ¿dónde? En la libra del negocio, de todo, que tiene toda empresa. Y eso es un bien intangible, de inmensurable valor. Y más aún, en el caso de las cooperativas, que siempre tienen una mística especial, ¿verdad? Porque se valoriza muchísimo el trabajo humano. Se valoriza y se respeta en justa medida. Ahora bien, ¿qué es un grupo? Un grupo, cuando hablamos de un grupo, tenemos que siempre referirnos a lo que es un grupo organizado. Un grupo de personas que están organizadas, que tienen objetivos comunes. Estos objetivos comunes van a darnos la idea, nos van a dar, de que tenemos necesidades comunes, necesidades comunes compartidas, que individualmente no nos vamos a poder satisfacer. Los objetivos comunes nos van a dar también la conciencia, fíjense lo que le digo, la conciencia de que la unión hace la fuerza. Porque, ya lo dije, el trabajo individual, hay muchas cosas que individualmente no lo vamos a lograr. Solamente a través del trabajo en cooperación, del esfuerzo conjunto y más comunal, lo vamos a lograr. También tiene una historia, una historia compartida. ¿Y qué decimos de esta historia compartida? Que debemos tener conciencia también de esta historia compartida. Porque yo puedo tener una historia compartida, pero esa historia la voy a narrar como si fueran fotos, sin secuencialización, sin interrelación, sin que sea forma parte de ello de un proceso de formación del grupo. ¿Cómo cuestiones aisladas? Entonces, sí, yo voy a tener una historia compartida, pero no voy a tener conciencia de que esta historia compartida, de que esta conciencia hace referencia a la lucha o la militancia que tengo para lograr los objetivos comunes. Técnicó tiene una larga militancia en ese campo y muchos asociados tuvieron que irse porque no lograron tener esta conciencia de una historia compartida, la conciencia de objetivos comunes. Y luego vamos a ver que esto también se da en un tiempo y un lugar. Un lugar geográfico, ¿verdad? Donde se desarrollan las actividades. Donde se desarrollan todas aquellas actividades o operaciones que están en función a una táctica y a una estrategia. Hoy quisimos compartir con ustedes este tema de dinámica grupal que en entregas posteriores vamos a ir profundizando el tema. Así que les traigo nuevamente el saludo fraterno y cordial de todo el equipo de Técnicot, una cooperativa muy especial que llega a ustedes a través de este portal Escuela Virtual, programa educativo que lo alzamos en YouTube a través de sus noticieros también y a través del enfoque cooperativo que lo escribe el profesor licenciado José Llor. Son ya casi los, creo que llegamos, mejor dicho, a los 200 videos que tenemos para que ustedes compartan con nosotros esta maravillosa idea de lo que es la doctrina cooperativa en su faz económica, en su faz social. Así que nos despedimos. Quien les habla, la contadora Ana María Ramírez Arza, les pide a ustedes. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.